Música Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Viernes 13 El videojuego, vamos a echar unas partidas Gente a ver que tal se dan, así que lo dicho Si os mola el video, no se olvidéis de apoyarlo con vuestro ligazo Vuestro comentario, suscribiros al canal Si no lo estáis, para more videos de este juego Y nos vemos durante el video, como digo siempre Hasta ahora ¿Hola? Es una cosa Espectacular Vamos a ver, ahí tenemos la casa de Jarvis Vamos a revisar primero aquí Estamos en un mapita pequeño de Pagnac Vale, vamos con el Jason de la parte 2 O sea que ya sabéis Mucho cepo Pero Shift lento ¿Vale? Así que vamos a ver que se puede hacer Voy a pillar esto por los puntos A ver si me da ya Una armita decente el juego, locos Bueno También vale No le vamos a decir que no Batería del coche Me la llevo Vale, a ver si no trampea, locos Por ahí me lo llevo Porque como se elija este Jason y no trampee tú Vamos Hago una fiesta Vamos a llamar a Jarvis Ah bueno, hay un buitre ya De hecho Todavía no lo he llamado Pero estará a puntito Vamos hacia el coche de aquí Pasamos aparte también por el campamento este A ver si podemos pillar un pinchito o algo No Pero hay escopeta Las escopetas, locos Yo no suelo pillarlas Hasta que Jason no tiene el rage ¿Vale? A mí lo trampea O sea que perfecto ¿Por qué? Porque es con lo único que se le puede stunear Cuando tiene el rage Entonces Yo siempre que veo una al inicio de la partida La dejo para De cara al final El tema es que la gente no hace lo mismo Y luego pues pasa lo que pasa ¿No? Que cuando tiene el rage a tope No hay dios que le stunee a Jason Porque no hay Nada para stunearlo Básicamente Aquí está el teléfono Vale Vamos a ver si hay suerte, locos De tardetes Me la puedo jugar y cruzar, locos, a la islita Porque ahí siempre aparece un spray Vamos a ver Ahí está Ok, ok Pues aquí tenemos el telefone Están echando la gasolina también los compis arriba Vale Han llamado a Jarva Que asco tío Que ascazo de peña Vaya tela tú Se ha escuchado hasta como le subía el vómito Que asco chaval Que ascazo En fin Vámonos 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 Let's go Let's go Vale Uno se ha suicidado Y al otro le ha dado para el pelito Está por aquí cerca Ojo, cuidado No se donde pero está por aquí cerca Tierra Se viene con el shift creo Aquí tenemos pistola, bate Tiene que revisar el de allí Esa de ahí estará ¿Dónde estarán las llaves locos? Segue por aquí por la zona ¿Pero dónde? Ahí viene Muy buena Ahora sí corto Vas a pillar Tú lo sabes Yo lo sé Se tropiezo Cuidado Ahí está ¿Cómo no trampeas con este Jason? Pregunto Pregunto cómo no trampeas con este Jason Ah mira aquí sí trampeo Pero mira Pon el cepo tú en el lado contrario Cuidado sí Ahí está Salimos Cuatro minutos Tenemos locos Esto se tropiezo No sé por qué esto me ha dejado de grabar En el mejor momento Va cuerpo a cuerpo El pavo Parece de momento Y tú neleando a saco O sea que me voy a ir a esta casita de aquí Cuidado Cuidado Está cerrado todo No hay cepo Vamos a ponerlo Sigue por aquí Pones aquí atrás Vamos a irgende No hay cepo Dói No hay cepo 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 Se va porque le han arrancado el coche, ¿eh? Míralo Justo ¡Pero loco! ¡Ese tropiezo ahí! ¡What the fuck! ¿Habéis visto? Justo se me tropieza la imbécil, tío, antes del cepo ¡What the fuck! Yo alucino, macho Yo alucino, locos Vaya tela Encima el pavo, ¿qué hace? ¡Loco, que se te van! Se ha equivocado el coche ¡What the fuck! Se le van, ¿eh? Se le van porque aparte este edición tiene un shift Muy malo, muy malo, muy malo A ver hacia dónde van Hacia acá No creo que llegue ¿Paráis? ¿No paráis? No paran ¿Cómo van a parar, locos? Estamos en viernes 13 Vale, a ver Está allí Cuidadito Va a usar mapa, probablemente Minuto 50 Se ha ido a Jarvis además en el coche No juguemos mucho con fuego, locos Porque no tenemos Pincho, ¿eh? Así que vamos a revisar aquí Ahí está bien puesto Volvles a por mí, tunelero Tunelero Lo ha visto Cerra aquí En la puerta Cerramos aquí esto Para que no nos pueda entrar con el shift Vale 49 segundos La ventana ahí está rota, ¿eh? Ojo, cuidado Tengo los petardos Lo que voy a hacer es stunearlo Y... Y salir a la poli 35 segundos A ver si con un poquito de suerte Llega Está aquí la poli Vale, cierra Va a entrar por aquí Ok Let's go Vale Viene con el shift Pero no Sonitas Uh, ahora sí que lo tenemos Está con los pinchos Está cerrado en ambos sitios A ver dónde está la poli Vale, aquí cerquita además Está con el stall Que loco, yo creo Que sigue por aquí Rondando Otro pincho, tú Madre mía El juego quiere que nos escapemos hoy, ¿eh? No estás Igual se ha ido a por el otro Vamos a poner aquí este cepo A ver, bien pegadita a la puerta Está siguiendo a este, ¿eh? Rage Justo ahora, tú Justo ahora el puñetero Rage, ¿sabes? Sin problema ¿Me sigues o qué? Vamos, Tiffany Estaba claro Corre Va a usar el mapa Lo tenemos aquí delante Esta se va Hostia Ojo, cuidado Corre, corre, vete Corre Corre Madre mía Como te salva el culete, amiga Encima Le hinchan los polis ¿Cómo le he salvado, gente? Estaría a dos golpes, ¿eh? A dos golpes estaría, ¿eh? La Tiffany Vaya tela, tío ¿Habéis visto? Ha gastado todos los tepos El Jason En el puente ¿Y tú? ¿Pero qué haces? Vaya tela, tú El Pao iba full cuerpo a cuerpo Es que directamente ni se molestaba en agarrar, ¿eh? Vaya tela, tú De milagro Le hemos salvado, ¿eh? No llegó a estar ahí con el spray Y moría Tal cual En fin, lo que os haces tú Gis Pagnac Vale, Pagnac pequeño Vamos para allá a ver qué tal Let's go Let's go, let's go, let's go Por aquí tenemos unos petardetes Y de nuevo contra el Jason De la parte 2 Vamos a pillar de aquí el spray No hay Vale, me pilla Ojo, cuidado Que creo que viene por aquí delante O sea, por aquí atrás No, no, viene por delante Vale, a ver Hay aquí alguna ermita para mí Vamos a pillar esto Por lo menos Y por aquí no hay pincho, ¿no? Vale A ver qué tal Por aquí tenemos spray Este ya lo tengo Se cargó a uno ya Al delantero partida Que le hemos salvado al culete Al lobby Vale, tú vas ahí Pues voy yo aquí Let's go Papararam Por aquí nada Vale, aquí tenemos gasolina El tema es que tengo a Jason abajo Dos coches, ¿no? Vale El tema es que si está Jason ahí Va a estar chungo El tema Puso C por la batería Este sí lo puso bien Pero en la gasolina Pero en la gasolina no Vale Pues echamos gasolina Sigue aquí Cuidado Está con el de atrás O viene hacia acá Esto está listo Ok Ok Ok, McKay Vale, tiene SIF Cuidadito Vamos a pillar Esto Ok, locos Pues faltan cosas, ¿eh? Falta batería Y llaves Ya han llamado a Llarvas Perfecto De momento una kill ¿Por qué se va la gente A la parte de locos? Esto no ayuda, ¿eh? No ayuda en absoluto Vamos esto Vale, walkie Por aquí nada Por aquí mapa Veamos Poquita cosa, ¿no? Poquita, poquita cosa Va moviendo, locos A ver si encuentro las llaves Dejo los petardos Y a correr Ahí viene Voy a poner el cepo ya Entrará con el SIF Probablemente ¡Gracias! 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 Ponte la mano Pues cuantas Vale Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres?... Yo solo te quiero enseñar a mi muerte porque salió de gárido con el 뉴스 perfecto según Konko, perdona. ¡No! ¿No le di? Justo porque lanzó la garren. ¡Esta mierda! Tendré que caer más... Fististe aquí. ¡Tendré que ahí pierda. Vamos a ver si podemos ponerle un cepo En la otra batería la marcamos Está por aquí Cuidado Nada, por aquí Vale, hay que intentar marcar el fusible Con cuidadito, locos Aquí no hay cepos, lo malo Está la llave y la batería allí Vamos a marcar... ¿Dónde era, tío? ¿Dónde estaba? ¿Vuelves aquí, loco? No Cuidado No tengo petardos ahora Ahí sale el ship Rápido, justo se comieron el cepo Ahí está Hay que ir para allá Vamos a quitar esto de aquí Le falta por instalar la batería, locos Vamos a ver dónde está el teléfono Que seguramente tenga cepo No No No, 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 no. Yo puedo aguantarlo, pero no eternamente, ¿sabes? Está entrando por ahí. Aquí le podemos dar unas cuantas vueltas también. Está aquí, creo, con el stall, ¿puede ser? O se fue al coche. Se fue al coche. No. Vale, seguro. Corre, loco. Ahí que están las llaves, ¿no? ¿Porto? Cuidadito, ¿eh? A la hora hay que llegar a por una escopetilla que pueda verla por aquí arriba, ¿no? Vamos a ver si hay suerte. Stalk. No. Llevo toda la partida con el pavo detrás, eh Porque el equipo es lento, locos Y si no, apague, vámonos Vale, coche reparado Nice Nice, tenemos estamina Ahí está, le arrancaron el coche, go No me esperas, ¿o qué? Ahí viene, ahí viene Creo, lo paró, eh Lo paró, lo paró Si hubiese una escopetilla ahora, locos Que ahora ha hecho yarbas con ella Creo que lo para, eh Ahí es que está muy mal para salir, míralo, lo paró No sé si me da tiempo, locos Let's go Mapa, ok Vamos, sube, campeón No tienes ni estamina, ¿no? Vamos Por aquí, por la montaña No debería llegar No soy bastante malo No sé, Jason Ahí está Let's go Muy buena, locos GG Ahí estuvo Estuvo intensa esta partida, locos Pero intensa, intensa De cojones Porque estuve todo el rato con Jason detrás Menos mal que el compi se puso las pilas ahí Y reparó Porque si no, estábamos fuera ya Vale, lo que os digo Puedo aguantarlo Pero no eternamente Así que bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Pi, pi, pa, 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 pa Vamos a ver los puntos 1117, gente Ni tan mal Ok, gente Pues por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo de Viernes 13 El videojuego Ya sabéis, si os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario Suscribíos si no lo estáis Para amor Nos vemos en la siguiente con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!